Lo que hacía en la tienda fue que hablé con los clientes y también los ayudaba a buscar cosas. También trabajaba en la cajera. También ayudé a poner la ropa donde iba. También lo que hacía fue organizar toda la ropa y ayudar a la gente a acomodarlo y asistir a todos los clientes. Fue muy fácil porque no hacíamos cosas muy difíciles. Fue cosas así entre nomás arreglando la ropa y poniéndola donde iba y nomás hablando con la gente. Luego también tenía amigas ahí, entonces fue todo así entre amigos. Me sentía muy bien. Primero me dieron nomás en papeles me dieron una aplicación y lo llené y ponía casi toda mi información de dónde trabajaba antes, qué es lo que podía hacer, cuáles días podía trabajar. Y luego después de eso me hablé con el manager y nomás me preguntó cosas entre lo que hacía, qué fue mi experiencia antes de trabajar ahí y también cuáles días podía trabajar. Y también me preguntó en qué, como le dije que estaba en la escuela estudiando, me preguntó qué es lo que estaba estudiando. También me preguntó entre qué es lo que podía hacer o qué es lo que no podía hacer. Entonces, y casi nada más todo eso. Después del día que me entrevistaron, me llamaron luego casi el próximo día y luego nomás me dijeron que si podía venir el día después de ese día para hacer todo, para finalizar todo. Lo que diría es que cuando aplican deben de así notar lo que es lo que pueden hacer, algo que no, que no cada persona hace para que se, para que los managers se fijen lo que puedes hacer. ¡Gracias!